En una audiencia que tardó únicamente 15 minutos, los abogados de Aldesa solicitaron este jueves al Tribunal de Cobro anular la resolución del juzgado concursal, donde según ellos pone trabas para continuar con el procedimiento de la solicitud de intervención judicial y así evitar que la empresa quiebre. De acuerdo con Alfonso Jiménez, abogado de Aldesa, expusieron al tribunal la situación real de la empresa y la interpretación que está haciendo la jueza del juzgado concursal para no continuar con el proceso que viene desde el 8 de marzo. La resolución de la jueza de instancia anula la resolución. ¿Por qué? Porque esta jueza de instancia llegó a aplicar o interpretar una norma que estaba en desuso, que debió haberla desaplicado por esta ponderación de intereses y nos ubicó en una posición de imposibilidad de incumplimiento. Entonces, por esta errónea interpretación que hace la jueza de instancia, es que nosotros le estamos pidiendo al tribunal que tiene que anular esa resolución de la jueza para continuar con los procedimientos y que se dé el procedimiento tal y como está diseñado por la ley. De acuerdo con el representante legal, de marzo a la fecha han perdido 6 millones de dólares, 1 millón 666 mil dólares por mes. Hicimos un pequeño resumen del porqué y la necesidad económica, no solo en beneficio de la empresa, sino de los acreedores mismos que estaban ahí. Porque en el tanto y en el cuanto se permita que este procedimiento avance y ya evitemos este retraso y logremos la apertura del procedimiento. Entonces, estamos teniendo respuesta para todos los que están alrededor de la empresa, beneficiando inclusive a los acreedores para que se les puedan pagar a ellos también. A la audiencia llegaron al menos 30 inversionistas que reclaman a la empresa el pago de sus dineros invertidos y los intereses generados. Pedro Pinea de las Asociaciones Solidaristas y otros inversionistas consideran que la mejor opción es la intervención judicial para tener una esperanza de poder recuperar los dineros. Realmente la expectativa siento que es la misma desde el inicio. Nosotros tenemos mucha fe de que se dé la intervención judicial, que es el mecanismo que promete la mejor solución para todas las partes, la que podría garantizar que todos los inversionistas y por supuesto las asociaciones involucradas puedan recuperar. Pero también aseguran que los únicos responsables de lo que está sucediendo con Aldesa son ellos mismos. Los argumentos del abogado todos son que la culpa la tiene otro, la tiene el juzgado, la tiene la crisis, la tiene la economía, o sea ellos no tienen ninguna responsabilidad según ellos. Yo pienso que claro que tienen una gran responsabilidad. Máxime si es la única empresa en el ramo que está en esta situación, ¿por qué ninguna otra? No hay tiempo establecido para que resuelvan los jueces, pero anular la resolución de la jueza concursal, el procedimiento continuará con un perito para la valoración financiera y el plan remedial de la empresa que sería por tres años.